Tres presuntos extorsionistas fueron capturados en las últimas horas por las autoridades, luego que uniformados del Gaula Militar, en coordinación con el CTI de la Fiscalía y soldados del Batallón Energético y Vial 2, llegaran hasta Vesterril y Codacia a materializar las órdenes de captura en medio de allanamientos. Los detenidos fueron identificados como José Eduardo Zabaleta Morales, de 38 años, cabecilla de la organización, y quien es conocido con el alias de Bolívar, Bolivariano o El Negro. Luis Eduardo Pérez Vega, de 41 años, de edad, alias Chiqui o Eduardo, y Alexander Palacio Durán, de 21 años, conocido con el alias de Chande o Caballo. De acuerdo a lo manifestado por la décima brigada, la operación luego que inteligencia militar y policía judicial recopilaran los elementos probatorios suficientes, los cuales vinculan a estos sujetos a la banda delincuencial organizada Los Potrerillos. Esta banda tenía injerencia en los municipios de Agustín Codazzi, Vesterril, La Jagua de Ibirico, Chiriguanay y El Paso Cesar, y se financiaban de la extorsión y el secuestro. En medio de las investigaciones, ha podido establecer que son responsables de múltiples casos de extorsión a comerciantes, agricultores y ganaderos en esos municipios, dijo el Ejército. Se conoció que a estos sujetos, las autoridades les atribuyen el secuestro del ganadero Nover Parra el 28 de noviembre del año pasado en el corregimiento de Potrerillo, Jurisdicción del Paso. Dos de los aprehendidos hicieron parte de las FARC. Del alias de Bolívar se conoció que es desmovilizado de las FARC, que integró el Frente Cacique Upar, al igual que alias Chiqui, quien dentro de la organización guerrillera hizo parte de especialidades de fuerzas especiales. Este grupo también nos indican de ser responsable del asesinato del soldado profesional Marcelo Hernández Rojas, de 37 años de edad, en el mes de febrero, en medio de un operativo anti-extorsión y anti-secuestro, en jurisdicción de Codasi. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos de secuestro extorsivo y extorsión agravada. En el operativo, las autoridades les hallaron armas de fuego, munición y elementos de uso privativos de las fuerzas militares. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.